Por fin tenemos un primer vistazo a lo que será la nueva serie de Spider-Man que Disney y Marvel están preparando para este año y en el siguiente video te diré algunas cosas que tal vez no notaste junto a primeras impresiones. Hasta ahora lo más debatible de este breve clip es la animación y es que tras una primera muestra revelada semanas atrás pensaríamos que la animación sería totalmente diferente a lo que se mostró en este primer avance. Muchos apelan a la idea de ser apenas un primer vistazo y que podría tratarse de un material inacabado y por ello el resultado de esta animación. De ser ese el caso me parecería un error que Disney lance un producto sin terminar puesto que este tipo de adelantos están hechos enteramente para ganar la atención del público y no provocar lo contrario. Eso es lo que me hace pensar que esta será la animación que veremos a lo largo de la serie. Pero al margen de la animación que recae en el gusto personal, el diseño de personajes parece ser diferente a lo que comúnmente conocemos. De entrada la apariencia de Peter Parker mostrada en el primer poster de la serie donde nos topamos con un joven de ojos verdes, algo atípico del personaje en los cómics y sus diversas adaptaciones, aunque hay algunas excepciones. Aquí se muestra un traje bastante casero de Spidey teniendo como primera referencia al traje mostrado en Spider-Man Homecoming, siendo más que evidente que Marvel intenta seguir la misma línea y hacer de esta serie una extensión de lo mostrado en el cine. Lo más rescatable podría ser la nueva propuesta que Disney está intentando utilizar, alejándose por completo de Ultimate Spider-Man, su último proyecto que siempre estuvo saturado de elementos. Además, si algo nos enseñó espectacular Spider-Man es que la animación puede pasar a segundo plano cuando se tienen buenas historias, algo que aún no sabemos de esta serie, la cual podría sorprendernos con su trama. Sumado a eso, el factor nostalgia, el cual Marvel sabe explotar muy bien con Spider-Man y esta es la muestra con referencias a las películas como algunos movimientos y elementos de la trilogía de Sam Raimi, lo que parece ser una referencia a Andrew Garfield y un claro guiño a los cómics con este avión que se logra ver en el Amazing Spider-Man número 1, esperando que durante todo el desarrollo de la primera temporada nos topemos con más elementos como este. Como dicen por ahí, no hay que juzgar un libro por su portada. Habrá que darle una oportunidad a esta serie de demostrar su verdadera propuesta y ver cómo se desarrolla bajo su primera temporada para poder juzgarla de manera correcta. Mientras eso pasa, hazme saber todas tus opiniones sobre ella en los comentarios. ¿Te gustó este primer avance? ¿Qué opinas sobre la animación y el diseño de los personajes? También recuerda compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal para seguir informado sobre Spider-Man. Nos vemos, hasta la próxima.